Hola que tal gente de youtube, hoy es un nuevo video, gente, en esta ocasión es mi votación de los TOTS de FIFA 21 Estos son los TOTS consistentes, yo asumo, no veo que diga por aquí nada, ah son los TOTS de la comunidad según Pero según yo son los consistentes porque son todas cartas que no han tenido cartas especiales Que así eran los consistentes años pasados, se hacía votación Y pues de cartas que no hayan tenido, ah no, porque está Golson y Golson tuvo IF Eso es cierto, Golson creo que tiene un IF, entonces creo que si son de la comunidad No estoy muy seguro de eso, ah está bien muy gratuito, así que si son de la comunidad Así que voy a poner mi elección aquí, me gustaría también que estés en los comentarios, me digan su elección O pueden ir a mi Instagram o mi Twitter que está en la descripción Y ahí pueden postearme pues sus imágenes, ¿no? de lo que votaron Estaría interesante para ver más o menos que va a ganar Yo en portería voy a ir por Areola, portero francés, da muy buenos links Aparte de eso pues en la vida real se lo merece, este es un buen torneo con el Fulja Vamos aquí a los defensas, aquí tengo claros algunos, desde un principio En primera Digné, lateral izquierdo, ¿por qué? Porque no hay casi lateral izquierdo en Premier que sean buenos, ¿no? Y está este Digné que no está mal Luego centrales, el primero es Golson Porque evidentemente los links con Tavernier están ahí Y si llega a ser Tots, yo creo que va a ser una carta bastante buena Luego de aquí ya lo tengo un poco más complicado, no estoy del todo seguro Tenía seguro por aquí a Tagliafico Porque es una carta lateral izquierda que en Tots puede estar bastante top Puede ser argentino, no hay muchos lateral izquierdos argentinos Eredivice puede competirle ahí a Filip Max este Que entre los dos me quedo con Tagliafico porque Max ya tiene carta especial, ¿no? Luego de aquí ya se complica un poco más Estaría por ejemplo en Recan Pero pues ya tiene su carta Foodbearday Está Acervi que ya sabemos que va a ser malísimo si lo ponen Mancini yo creo que también va a ser malo Está Muquiele también por ahí Pero no me convence El que yo voy a escoger va a ser Alaba Porque creo que en una carta Tots puede estar bastante bien Tiene buenos números Así que está ahí Aquí tengo claro también los tres que voy a escoger Aunque hay cartas muy interesantes Porque están varias MCOs como Bulaya Yo creo que chetadita esta carta va a ser barata y va a ser buena Chiesa que a mí no me gusta por el tipo de cuerpo Le he probado el Man of the Macho yo lo tengo y no me gustó nada Está también Correa puede ser interesante La verdad no tengo idea de cómo va a ser Correa en Tots Hoffman que para mí pues se quedaría un poco ahí malito Heubert que le faltaría Ritmo para mi gusto A no ser que lo chiten bastante Locatelli pues puede que no esté mal como Pivote Merino también podría ser interesante Uno claro aquí es Sendombele Esta carta va a estar muy chetada Muy chetada si es Tots Va a ser de las favoritas de mucha gente En Kunku no me gusta el tipo de cuerpo Aquí Romo evidentemente tiene que estar el crack Romo se lo está rompiendo en la cancha Se lo merece Sabanier que tuvo Tots Creo que hace dos FIFA tuvo Tots y era bastante interesante Pero pues aquí para la tercera posición me quedo con Valverde Evidentemente Valverde es una cartaza desde Leaf Y pues una carta a todos no me la imagino Delantera ya saben tengo que poner a Funes Mori Crack Y pues las otras dos posiciones de todas maneras en delantero no hay tanto por donde escoger O sea son muchas elecciones Pero son cartas que la mayoría no son interesantes Zapata 3 de Skills Burak Gilmas sabemos que no es lo mejor del mundo Estos pues no Muy lento Rodríguez Este López la verdad no tengo idea de que ni siquiera de su carta Ricardo Horta podría ser la verdad Su carta es no brillante pero ya chetada tal vez esté bien Pellegrini yo creo que no le faltaría mucho Rafael Love tampoco Los links Negredo muy lento Mi toma La Liga La Liga La Liga Este tiene 3 de Skills muy skin Por eso no me convence KDWR No sé cómo es esos stats La verdad no tengo ni idea Joselu El meme Ahí Ilicic Pues todos los FIFA tiene Tots Pero no es el mejor Tots de la historia Dakar es buena carta Pero la Liga no le ayuda Hay muchas cartas Pero la verdad ninguna muy buena Voy a meter aquí a Antonio Porque pues Dentro de lo que cabe Premier 4 de Skills No está mal Arrastro Aunque es tan interesante Pero ya tiene carta especial Así que voy a meter a Bailey Por el otro lado Que esta carta puede ser interesante Sobre todo en Bundes Que no hay tantas cosas Vamos a aceptar los términos Y pues esta es mi votación gente Me gustaría que me pusieran los comentarios Que escogieron ustedes Y si concuerdan con mis elecciones gente Pues nada Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten los comentarios si pasan más videos No olviden seguirme en Twitter e Instagram Que están en la descripción Y hasta la próxima ¡Achid! ¡Bien! Gracias por ver el video.